Lo publicó el diario Página 12, no se leó en casi ningún lado como suele pasar, ¿no? Es una nota que se tituló El Infiltrado en la Mesa Familiar y cuenta la historia de Julio Marturet, un muchacho que en los 70 era un estudiante universitario, que se puso de novio con una chica de resistencia llamada Marcela Molfino, y que un día desapareció. Y la chica desapareció en serio. La chica fue víctima de la dictadura. La madre de los Molfino fue asesinada por un grupo de tareas. Y ahora, cuando aparece este listado en el que está, por ejemplo, en el caso de Bahía Blanca, el juez de falta Germani y el camarista Montesanti. Entre otros. Entre otros. En esa misma lista, pero en la equivalente a la provincia del Chaco, aparece Marturet. Y la familia Molfino se da cuenta que en realidad el novio de Marcela era un agente de inteligencia que estaba cumpliendo su misión. Y que la cumplió. La chica desapareció. ¿Qué novio? Y dice un par de cosas que nos suenan muy familiares en el debate que ha habido estos días acá. Por un lado, la función de Marturet era agente de reunión. La misma función que tenía Germani. Germani. Un eufemismo que habitualmente designaba a quienes se infiltraban en universidades y sindicatos para marcar gente. Una. La otra. El tal Marturet apareció como funcionario público ahora. Era director de cooperativas de la provincia de Misiones. Después le pidieron la renuncia ante este escándalo y ya no es más funcionario. El tema cuando estaba en inteligencia era en Chaco. En el Chaco. Dice que el problema que había en Misiones es que no lo querían cesantear, aduciendo que es un tipo muy eficiente en su puesto. Algo parecido escuchamos acá, ¿no? Muy similar al caso Germani. Y el remate que yo quería hacer de esto es el siguiente. Transcurre el tiempo y no parece haber voluntad política para clarificar esto, que no es una cosa menor. Si bien el Consejo Deliberante tiene que formar una especie de jury de enjuiciamiento, incluso para que el propio Germani pueda tener derecho a defensa. Yo acá no lo vi muy decidido la semana pasada los concejales. De hecho no pasó absolutamente nada. En una semana no se avanzó un centímetro. Nada. El intendente, nada. Y peor aún, en el caso del intendente en particular, el notificador de apellido Purriños, que es un empleo municipal, la decisión ahí depende sólo del intendente, no es necesario darle vista a nadie ni formar ningún jury. Tampoco. Sigue estando en su lugar, al menos no se ha informado que algo haya cambiado. En Misiones fueron más expeditivos. En tres días no quedó ni rastros de Martulet como funcionario público, por lo menos. Yo quiero decir muy rápido también que hoy escuché el lanzamiento del fideicomiso, la creación de un fondo de un fideicomiso para la realización de obras públicas en Bahía Blanca. La municipalidad de Bahía Blanca o el municipio de Bahía Blanca funciona anualmente con un presupuesto que supera, yo diría largamente, los 300 millones de pesos anuales. 3.40 más o menos. Habría que ver cómo termina la evolución del presupuesto del año 2010. Están anunciando que van a formar un fondo de fideicomiso para realizar obra pública para pavimentar calles en Bahía Blanca en donde dicen hay 4.000 calles de tierra. 3.600. Bueno, 3.600 calles de tierra. Van a integrar un fondo de 10 millones de pesos. Cuando más o menos vale 25.000 dólares asfaltar una calle que ya tenga cordón cuneta. Ahora, la pregunta que me hago. Si Bahía tiene un presupuesto que supera largamente los 340, 350 millones de pesos anuales, no tiene 10 millones de pesos dentro de ese presupuesto para hacer obra pública, ¿en qué gasta la plata la municipalidad? Si no podemos hacer, digamos, 10 millones de pesos es el 4% más o menos, el 4% del presupuesto anual de la municipalidad. Si no podemos hacer, invertir en obra pública en Bahía Blanca el 4% del total presupuestario y tenemos que crear un fideicomiso para financiar esa obra que en definitiva la va a terminar pagando el vecino. Digamos, algo tenemos que resolver. ¿En qué estamos direccionando el gasto en Bahía Blanca? Hay un presupuesto de obra pública que supera los 10 millones. Este sería una extra, una adicional a la obra pública contenida como planificada en el presupuesto. Estamos creando un endeudamiento por 10 millones de pesos para asfaltar calles. Que lo pongan en el presupuesto. En definitiva lo termina pagando el vecino. En definitiva el fideicomiso va a ser una forma de financiamiento para que el vecino pueda pagar en cuotas la obra que pase por el frente de su casa. Me parece que tenemos que empezar a revisar en Bahía Blanca cómo estamos gastando porque si no podemos hacer 10 millones de pesos de obra pública con fondo genuino del presupuesto que aportamos todos los bahienses porque yo, a vos te habrá pasado, si uno revisa lo que pagaba el año pasado de tasa municipal y lo que tiene que pagar ahora con estos ajustes y entreveros que hubo es mucho más. Es más, pagamos mucho más por un inmueble de tasa municipal que de impuesto provincial. Que está bien que sea así porque la municipalidad nos da un servicio. Ahora, todos pagamos más. El presupuesto se incrementó y aún así tenemos que formar un fondo de fideicomiso para financiar la obra pública de asfaltar por 10 millones de pesos cuando una calle vale 25 mil dólares asfaltarla. Me parece que tenemos que revisar los números. Dos cositas finales respecto de los listados de los civiles que hicieron inteligencia durante la dictadura. Acá tengo lo de la Armada. Claro, lo de la Armada, lo de la Fuerza Aérea y lo del Ejército. Los tres los puede consultar en muchos medios digitales, por ejemplo, en el Facebook de Periodismo de Libertad que es nuestro programa de Radio Paligüe. Allí está también. Hay nombres conocidos, por supuesto, y algunos habéis visto. Muchos conocidos y más que nada vinculados a la ciudad de Punta Álvarez. Sí, hay varios. Muchos. Ex-deportistas o gente que estaba vinculada al deporte. Y quería cerrar esto La Armada de la Formación ha estado en Córdoba en un seminario de cómo mantener viva la memoria del holocausto del pueblo judío. Y él contó la experiencia del Centro Wallenberg con charlas en las escuelas y un montón de actividades de difusión importantes. Pero hay una cita de un tal Sigmund Baumann que justifica lo que estamos diciendo ahora de cosas que pasaron 30 años atrás. Si bien la memoria de hechos atroces por sí misma no garantiza que no vuelvan a repetirse, el pasado recordado es una advertencia. Y no queda otra posibilidad que insistir en darlo a conocer. Por eso. Y por eso también le preguntamos porque hay un vínculo con algunos métodos que no son estos que estos eran atroces pero que también eran muy criticables. Por ejemplo, molestaba un barrio ¿qué hacían en la época militar? Lo sacaban. Y para eso necesitaban una ordenanza. Y como no había consejo deliberante bajaba directamente a través de la plata. Y eso, esa ordenanza en un periodo nefasto para la historia del país y particularmente de Bahía Blanca porque sirvió entre comillas para erradicar el paligüe chico en dos días, como le estaban los negros como decían en esa época. Eso, esa ordenanza aún sigue vigente. Los concejales no se dignaron en reformarla, en sancionar una nueva. Y esa ordenanza de hace más de 30 años que sirvió para erradicar el paligüe chico también sirvió para erradicar el otro día una ocupación ilegal que era otra cosa. Era otra cosa. Pero pueden sacar cualquier barrio si se les antoja. De un día para otro. Por una ordenanza sancionada en un periodo sancionada entre comillas, ¿no? Decretada, dictaminada, ¿cómo se dice? En un periodo militar. Impuesta. Viene ahí.